La CPA 10 de octubre perteneciente al municipio de Cabaiguan trabaja por superar los indicadores económicos y productivos a pesar de las complejidades que enfrenta el país. Estos cooperativistas constituyen ejemplo de fuerza y sacrificio al lograr aumentar los ingresos, disminuir los gastos y obtener utilidades. De igual modo no registran atrasos en sus cuentas por cobrar y pagar. La vinculación del hombre al área le permite a la CPA 10 de octubre aumentar el salario e ingreso promedio de sus cooperativistas en más de 64.000 pesos, un estímulo que se refleja en sus indicadores productivos. La CPA viene generando diferentes resultados, ha tenido diferentes resultados en el cultivo barrio y en la ganadería, fundamentalmente en leche y carne, en la cual hemos cumplido al 156% en la carne y al 136% en la leche. En sesión plenaria los anapistas de la CPA 10 de octubre conocieron de estos logros unidos a retos y varias limitaciones. Un balance que se desarrolla a nivel de cooperativas y como antesala del 13 Congreso de la ANAT previsto a desarrollarse el próximo año en Cuba. Una cita donde se expusieron entre otros temas el funcionamiento interno de la ANAT, los planes de producción y la búsqueda de alternativas ante las limitaciones de combustibles e insumos agrícolas. Se entregaron una serie de certificos y valores patrimoniales que fueron de conjunto también entregados a la notaría y estamos en espera de otorgarnos la escritura pública para de ahí ir a inscribirnos en el registro mercantil. Hay muchas limitaciones de recursos, los mismos medicamentos están escasos, los garrapaticidas, pero estamos golpeando con la mortalidad, con todo ahí. Se saben las limitaciones que tiene la ganadería, pero no, se están cumpliendo los planes y tenemos un buen futuro para adelante. En el proceso de bancarización se encuentra implementado el pago de los productos y servicios en las plataformas mediante código QR. El pago de anticipo a los cooperativistas de salario contratado no se ha implementado mediante tarjeta magnética porque en la localidad no existen las condiciones idóneas para la extracción de efectivos y los servicios que se cobran en línea representan un porciento muy bajo para cubrir las necesidades. Una cita donde comienza a conformarse la agenda temática de la delegación espirituana que asistirá al 13 Congreso de la ANAT, un proceso que inicia con las asambleas precongresos a nivel de cooperativas, posteriormente a nivel de municipios y le sigue la provincial, quedando de este modo allanado el camino de los análisis y opiniones para la realización del 13 Congreso de la ANAT. Esta es una CPA que no tiene una sola línea fundamental, sino que también tiene varios cultivos como el tema de la ganadería que en los últimos tiempos también ha venido reforzando porque históricamente el tabaco, como todos sabemos, era la gran fortaleza y que ha sufrido un grupo de transformaciones y que hemos estado también atendiendo con el tema del precio del tabaco por el poco valor que realmente para los que siembran el tabaco solo en palo hemos estado enfrentando en estos últimos tiempos. La producción de alimentos y el enfrentamiento a los altos precios ocupó parte de las intervenciones. Se sumó la productividad y la defensa de la patria desde todas las trincheras. Nosotros, como partido, seguir exhortándolos a que sigan con ese compromiso, como lo dice el 13 Congreso, que no termina aquí. Como bien lo dijo un compañero que me antecedió, el Congreso podrá empezar aquí, pero termina cuando seamos todos capaces de entregarle todo lo que tenemos, esa reserva de producciones, esa reserva que tenemos también en cuanto a los procesos que se nos avecinan. Ya el día 15 comienza la rendición de cuentas del delegado, donde esta cooperativa y sus campesinos también son parte de esos electores. Desde la CPA 10 de octubre en Gabayguan fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.